Considerado como uno de los ríos más importantes de la República Dominicana y el principal afluente de la ciudad de Santo Domingo, el Osama recorre cerca de 150 kilómetros desde Lomas Siete Cabezas, Yamasá, hasta llegar al Mar Caribe, donde bordea la histórica ciudad colonial Patrimonio de la Humanidad. Pero la otra realidad de este caudal es que está considerado como uno de los más contaminados del país, producto de los desechos y desperdicios que algunos vierten en sus aguas. Porque eso que es el Osama hoy, ese abandono, ese atropello, esa fuente altamente contaminada, justamente es el principal monumento que debe tener la zona colonial. Ante esta situación, en julio de 2014, el jefe de gobierno, Danilo Medina, emitió el decreto número 260-14 para el auxilio y rescate de los ríos Osama e Isabela, siendo este último otro importante afluente del Gran Santo Domingo. Formular, propuestas, planes y acciones concretas para rehabilitar, recuperar el medio ambiente y los recursos naturales de río Osama e Isabela. Mediante la pieza también se creó la Comisión Presidencial para la Rehabilitación y el Aprovechamiento Sostenible de estos ríos. La misma involucra más de 20 instituciones públicas y privadas cuyo compromiso es dar solución definitiva a la gran problemática social generada en el río Osama. A organizar en términos de la estructura de los alcantarillados sanitarios, de las redes de alcantarillados sanitarios, aquellas, todas las viviendas que están construidas al margen del río y lo propio también a las 264 empresas que vierten en el río por muchísimos años. La CAS, por ejemplo, tiene la responsabilidad de construir un megaproyecto pluvial con dos plantas de tratamiento de agua. Esa obra pretende crear y adecuar el sistema de alcantarillado en esa zona. Va a darle servicio a 450 mil personas y va a contribuir con la recuperación de las cuencas del río Osama y del río Isabela. Algunos se han hecho eco del problema adoptando iniciativas de apoyo barrial que buscan, además del saneamiento, la concientización de quienes contaminan. Fucosagucigua tiene ocho camiones, lo cual brinda los servicios en los sectores de la Ciénaga, Los Guandules, Huachupiti, 27 de febrero. Diario nosotros estamos retirando de estos sectores 60 toneladas de residuos sólidos. Otros, sin embargo, no ven con esperanza esta nueva disposición de las autoridades y perfilan desde ya el fracaso en un intento por salvar las aguas de los Osama e Isabela. Entre otros motivos, porque ya han transcurrido nueve meses de la emisión del decreto presidencial y todavía no se han percibido cambios importantes. Que no ha habido una aptitud seria, porque cuando el gobierno quiera de verdad, va a convocar a la Academia de Ciencias, va a convocar a los industriales de la zona y nos va a convocar a todos los actores. Y mientras esté la gente viviendo sobre la zona y los industriales lanzando contaminación, no hay posibilidad de un proyecto que pueda prosperar. Este ambientalista apunta que se trata de un problema ancestral con el que gobiernos, empresarios y la misma población han contribuido de manera irresponsable, contaminando y matando las aguas de los Osama e Isabela. 50 años vertiendo todos los desperdicios químicos y todos los sólidos, aguas residuales en una fuente de esa naturaleza. Hay que ver el río como está. O sea, en cualquier país del mundo, Osama sería el principal atractivo y el principal recurso hídrico para abastecer la ciudad. La Organización de las Naciones Unidas, en su último reporte sobre el Plan Intergubernamental para el Cambio Climático, advierte sobre una crisis de agua debido al calentamiento global, situación que provocará conflictos, sequía y afectación de la producción agrícola alimentaria en todo el planeta. En nuestro país aún se pueden rescatar importantes cuencas hídricas como el Osama e Isabela, solo si las autoridades velan por el fiel cumplimiento de las normas ambientales. La propia ley 498-73 establece las responsabilidades y establece las sanciones. Nosotros asumiremos la responsabilidad que la ley nos da. Este clamor es compartido por la gran mayoría. Se debe de tomar medidas de lugar y presionar a la persona o a la industria que están contaminando, pero nunca nos hemos dado, no hemos visto en ningún sitio de que ninguna de esas industrias se les ha tomado ese tipo de represión. A nueve meses de la conformación de la comisión que busca rescatar el río Osama e Isabela, han sido pocos los avances en materia de saneamiento, y estos dos siguen siendo dos de los principales focos de contaminación existentes en el país. Mientras tanto, el Decreto 260-14 parece ir a convertirse solo en otro de los planes anunciados para enfrentar esta problemática, porque por falta de voluntad y conciencia gubernamental han quedado en el olvido.